Hola a todos, de nuevo estamos en un episodio de Jugando los Sims Este creo que es el décimo, tal vez Siempre tengo dudas y nunca reviso, pero creo que es el décimo Acabamos de pedirle una cita a Gavier, por fin, y por fin aceptó Y de nuevo quiero ir al cine porque ella tiene un deseo de ir al cine desde quien sabe cuándo Entonces esperemos que hoy sí haya una película, o al menos algo, algo que ver La desperté antes de que acabara de dormir porque se iba a seguir de largo y no tiene mucho caso Apenas son las ocho de la noche Vamos a ver si llega Aquí estás Vamos a saludarlo, besándolo Él quiere platicar Y vamos a entrar al concierto porque Quiera o no quiera, eh Nosotros queremos entrar a un concierto En realidad es una película, pero solo hay conciertos Pero a fin ya terminó ¡Otra vez! ¡Dios mío! Bueno Vamos a buscar otra cosa que hacer Lo que quiero saber Es que otros lugares tiene el juego base para que los Sims se diviertan Ya que no hay tantos espectáculos para ver Veamos aquí hay Dice que es en cuatro días a las quince horas ¿Cómo se supone que los Sims del juego base se diviertan? Creo que solo pueden ir a comer Creo que solo pueden ir a comer En cualquier momento No sé si ¿Qué quiero hacer? No sé Si trae guardados algunos lotes Quiero guardar Sí, quiero guardar No sé si tendrá algunos lotes Que sean como tipo bares Antes de que existiera Alcar la noche Creo que fue Pero vamos a entrar A ver si hay algo Aunque sea un lugar similar a un bar Que no fuera un bar Algo donde hubieran juegos Algo Vamos a ver Trae muchas familias eso sí Pero lo que nos interesa ver Son los lotes comunitarios Solamente trae uno que se llama Parque Charco Ciruela Y cinco por treinta Parece que solamente es un gran lado Entonces eso es lo que quería Lo que quería ver con estos Con estos jugando los Sims Ver realmente Y qué era Lo que había en cada juego Y cuál era La adición O qué Que nos traía cada expansión Entonces creo que En el departamento de citas Y de diversión El Bobas estaba Un poco Un poco pobre En fin No hay nada que hacer Vamos a volver al juego Y Vamos a Intentar Aunque sea llevarlo a comer Creo que ni siquiera están en una cita Solamente Solamente se vieron Y ya ¿Dónde quedó? ¿Qué se hizo? Pues Bueno Creo que se perdió Tal vez Tal vez sea un error La verdad No sé Esto no Nunca lo intenté Antes de Comer aquí solo Solo puedo ir sola Tal vez sí sea un error Voy a revisar eso A ver Qué Qué es lo que pasa Porque se me hace Me parece muy extraño Eso que escucharon Si es que lo escucharon Son mis gatas Que me están pidiendo comida Y en un momento Iré Ay Uy Sí Es hambrienta Ay Qué tristeza Creo que no podremos Tener citas Aunque Quedamos Bueno Ángela Habiendo fracasado Por Segunda Tercera Quién sabe cuántas veces Vamos a dejar de perder el tiempo Y vamos a darte Nuevamente un orden En tu vida Y pues vamos a tener que invitar A Javier A la casa Y ahí Va a pasar Todo lo que tenga que pasar Entonces ¿Qué les parece Si Los veo nuevamente Cuando termine de dormir ¿Sale? Dios Hola Ya terminó de dormir Vamos a hacer que se bañe Que también el baño Está hecho una porquería Hoy es jueves Creo que Creo que Sí, hoy es nuestro día libre Porque nos ganamos ese ascenso Creo Siempre puede ser nuestro día libre Así que vamos a aprovechar El día de hoy Lo más que podamos Hay que Usar Limpiar ¿Será Javier? ¿Será Javier? ¿Será Javier? ¿Será Javier? ¿Contesta? 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 Ah Esto Pues ya no importa Si contesta Si contesta Y después Van a limpiar Esto ¿Saben qué? Vamos a Vamos a cambiar esto Por Por fin Oh ¿Qué es eso? Conjuntos destacados Ah Son para que compre Pues yo no tengo los Mil Sin points Que me dieron Cuando compré El juego Así que ¿Cómo quito esto? No se puede Ok Entonces vamos a vender Esta Esta cosa Y vamos a Comprar Quiero quitar Esto Solo es una Tentación La verdad Quiero esta Mil Seiscientos Simoleons Pues Bueno Lo valen Creo Si Si lo valen Ok Ya tenemos Esto Y Vamos a hacer Que Limpie Aquí Limpiar La cama No importa Pero esto Si Limpiar Ya Deja de hablar Con Lo que quisiera Es tener Más libros Pero tal vez No me alcance Ni siquiera Para Comprarlos Tal vez Deberíamos ir A la biblioteca ¿Cuál era la Biblioteca? Era esta Ok Vamos a ir Después De limpiar Eso Ya llegamos Y ya sé Ya sé Que está bien Aburrido Y eso Pero Necesitamos Que aprenda Que aprenda Reparar ¿Cuál era el Librero Mágico? Porque lo que nos Interesa más Es que Hacienda Que Hacienda En su Trabajo Creo que ya Casi Vete a tu casa Porque tenemos Muchas cosas Que hacer Un milagro Que lo ordenó Lo puso Donde era Y aquí Rápidamente Vamos a buscar Si en alguno De estos Libreros Está la segunda Parte De reparaciones Creo que no Creo que si ya Se había revisado Hay uno más ¿Qué hace? Va a comer Ratatouille Perfecto Pues cómete Tu ratatouille Y después Llama Invitar A casa Vas a invitar A ya sabes Quien No tenemos Oportunidades ¿Ok? Más me vale Que sea puro Porque vive Aquí al lado Y nosotros No sabemos ¿Cuentas? Hay cuentas Olvida eso Paga tus cuentas Abrazo amoroso Cumplido De su personalidad Broma Coqueta Conoce Preguntar Cómo estuvo El día No se dejó Abrazar Romántico Besar Romántico Tomar de la mano Romántico Coquetear El color favorito Es el verde No quiere No quiere Bueno Vamos a dejarlo así Broma Coqueta Tal vez si ya vamos a ser más amigables antes Creo que no Ay Creo que no somos No está de humor Contar Cosas Intercambiar Secretos Amigable Arte Y conocer Ok Vamos a esperar A ver si mejor Esta situación Suárez Déjalo ahí Tirado Ya vienes a desordenar mis libros Ya se fue ¿Por qué todo nos sale mal? Todo nos sale mal Está de mal humor Pero ¿Por qué? Decepcionada con salida Bah Estaría sido tan divertido Como que te escupó una llama a la cara Pero culpa de quién es Mía, ¿no? Yo hago lo mejor que puedo Creo que La vida de Ángela Va a ser un poco Solitaria Tal vez Hacer amistades No sea lo suyo Tal vez no Uy, ya estamos ganando dinero Ahora sí Véndela En fin Creo que ¿Qué quiere? Mejorar la habilidad de pintura Vamos a Vamos a enfocarnos a eso Cuando el amor no resulta Hay que enfocarse En los hobbies Y sin la pasión Por el arte Vamos a ver Si eso funciona mejor Vamos a ver Qué está pintando Ya que Tiene tanto Qué sacar De su interior Parece un cielo Estrellado Unas nubes Que ella mejoró Su habilidad de pintura Que no tiene nada Que ver con su carrera Pero bueno Entonces creo que Mañana será otro día Y esperemos que le vaya Mucho mejor Por ahora vamos a ver Puede comprar Vejiga de acero Ese lo vamos a comprar Para que ya no vaya al baño Este es mi favorito De las pocas veces Que he jugado Ese es mi favorito Y bueno Entonces como decía Vamos a dejar el episodio Hasta aquí Y los veo En la próxima Que espero que sea Muy pronto Y eso sería Todo creo Fue un poco decepcionante Espero que no se molesten Pero No lo puedo controlar Así son los mismos Ok Adiós